Tiene que ir pasando el aro, puede seguir pasando de manera continua y la norma que es lo que hay que cumplir es que no se punten dos aros de la misma persona, ¿vale? El objetivo es transportar los aros de aquella pica a los dos tres, sin soltarse de las manos, ¿vale? Cuidado con la mamá, si se juntan los aros, vuelven todos a puntitos, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues? ¿Lincho? ¿Ya? ¡Mamá! 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 ¡Pero, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ferre, mírame! ¡Ferre, te lo lanzo a la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!